Hoy venimos con un mazo que es para dar, si no juegan un mago de fuego estamos fuera, es muy importante saberlo, pero tenemos un mazo increíble de, amigos míos, divinos, magia. Y dirás, ¿por qué no tienes 4 o 4? ¿Por qué no? Porque lo quiero jugar full, curación, stuneos, bla 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 bla. Entonces, ¿por qué llevamos esto? Os lo voy a explicar mientras jugamos. Llevamos al gigante dorado y a la Shell Maiden para, madre mía, Shell Maiden contra Shell Maiden, qué divertido va a ser. El mago de fuego que nos va a venir aquí espectacular. No sé si jugar algo porque, la verdad, creo que voy a jugar al gigante aquí por el hecho de tener más curación y cantidad de escudo. Simple y llano. No estoy seguro de esta jugada, la verdad, porque hasta el momento no me había enfrentado a Shell Maiden contra Shell Maiden. Él juega una aldeana. Me gusta, me agrada. Y bueno, vamos a ver qué más se causa aquí. Vamos a ver lo que ocurrirá ahora. Puede que esta sea una batalla en lo que viene a ser infinita. Entonces, voy a contar un poco de mi vida, ¿no? Aquí tengo, como os digo siempre, a ver, a ver, aquí tengo unas mongas y aquí un estegozaurio. Aquí tenemos, a ver, joder, qué malos soy para esto. Un Mickey Mouse, un Hércules. Tenemos aquí, pues, más cosas, ¿no? Más las que tengo que decorar. Ahí luces sin poner. Ah, mira, ya ha terminado el tiempo. A ver, creo que ganamos nosotros. Increíble. Se ha quedado, literalmente, a dos de vida. Sí. A ver, esta pelea, la verdad, que era un poco bastante coñazo, no te voy a engañar. Y partimos teniendo menos elixir. Entonces, ya tenemos los divinos, que eso me agrada. Entonces, voy a jugar un maguito de fuego por aquí y busco a esta de aquí. Ya tenemos magos y tenemos divinos. Perfectísimo. Ahora, ¿puedo jugar un mago de hielo? Que eso me puede agradar bastante. Pero creo que no voy a gastar más elixir. Vamos a ver lo que hace él. Porque si tuviera un mago de fuego aquí, sería un cagadote de mi parte. Por eso la shieldmaiden todavía no la he movido. Y ahí tiene el mago de fuego. Oh my god. Le he puesto la comida en bandeja, eso es totalmente cierto. Si tiene un mago eléctrico, yo me iré a llorar. Vale, nos curamos antes de... Vale, el mago de fuego es verdad que lo ha puesto... Su mago de fuego ha podido con mi... Perdón, su shieldmaiden ha podido con mi mago de fuego. Eso me ha dolido, no te engaño. Vale, esta batalla se la lleva él. Estoy dolido. Estoy dolido porque ha colocado mejor. Ahora, ahora también te digo. Estamos jodidos. Estamos un poquito jodidos. El mini P.E.K.K.A. puede ser bastante clave aquí. Mira la shieldmaiden. Más uno de energía, provocar a todos los enemigos. Hace que los enemigos en un área inflijan uno de daño. Eso está muy bien. Creo que voy a hacer esto. Y aquí lo que vamos a hacer... Regener un 30%. Eso está muy bien. Eso también. Y el maguito de fuego me gusta. Si puede aparecer. Maguito de fuego. Aquí está. Y le vamos a meter anticuración desde primer momento. Pinta mal para nosotros por el hecho de que juegan... Vale, él ha metido anticuración también. Me parece correcto. Vamos a meterle... Vale, nosotros primero... El estuneo que entra, que no entra. Necesitamos hacer más daño. Eso es muy importante. Porque sus magos de fuego están bastante mejor posicionados. Las cosas como son. Lo bueno es que la curación que está metiendo... Vale, eliminamos uno. Se lo vuelve a llevar él. No tenemos un minero. Esto sí está muy bien. Esto está muy bien, ¿vale? Ay, se lo va a llevar él por tiempo. ¡Oh, empate! No lo hemos llevado nosotros. Todo el mundo callado. Sabemos que hay justicia. Todo el mundo calladito. ¿Quién diga algo? Golpe de pecho. Perfecto. El gigantón. Aquí. Vamos a hacer que... Más dos de energía cuando lo aturden. Está muy bien. Regenera. Y vamos a poner... Regenera también más, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer que el gigante aguante más. Que es lo que me está dando problemas con el mago de fuego. Porque el mago de fuego está atacando al gigante dorado. Eso es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y la guerrera curandera, pues es verdad que se está pudiendo salvar un poquito. Entonces, bueno. El mago de fuego pega ahí, que es la clave. Y entonces la guerrera le cura. Y entonces él se sigue curando más. Que eso para mí es bastante clave. No te voy a engañar. ¿Vale? Ulti. Esta ronda está un poquito rarucha. Vamos, ulti. ¿Vale? No tengo claro. Vale, parece que gana mi gigante. No lo tengo claro. Vamos, vamos, vamos. Aguanta. Vale, vale, vale. Vale. Y no la llevamos, tío. Nos la hemos llevado con lo mal que pintaba. La clave ha sido el posicionamiento, claramente, chicos. Bueno, tenemos aquí... Madre mía. Quede tiempo sin ver a la luchadora real, chaval. Estoy muy sorprendido. La vamos a dejar ahí. Y creo que la guerrera curandera me pondría muy feliz. Aquí está. Salir con ella desde momento uno. Porque me da bastante seguridad en estas rondas en las que el señor... Madre mía. ¿Cómo sale la curandera 3 royal? ¿No? Ha venido con... Con 3 directos. Y ha dicho aquí... Mando yo y te callas la boquita. ¿Me explico? Es decir... Ha venido fuerte. En los royal le daban menos uno de daño durante 10 segundos en la primera mejora. A ver. No lo tenemos mal. Tenemos que parar a ese caballero. Porque es verdad que nuestra Selmaiden es nuestra tanque. Entonces vamos a moverla un poquito. Un poquito nada más. ¿Qué te parece? Vamos a mejorar a moverla aquí. Y ahora yo meto esto aquí. Espectacular. Busco. Madre mía. Esto está muy bien. Está bastante guay, la verdad. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter regeneración. Vamos full curación. No voy a meter al Mago de Fuego todavía para ver lo que juega él. Y juega la mosquetera. Full desde atrás. La mosquetera que es tiradora. Voy con esto. Perfectísimo. Esto pinta un poquito mejor porque podemos curarnos. Bueno, mandan a Cancún a nuestra Selmaiden. Cúrate un poquito. Eso es. Cúrate otra vez. Cúrate otra vez. Perfecto. Cúrate otra vez, amiga mía. Perfecto. De nuevo. Y perdemos. ¿Perdemos? No perdemos. La curación, tío. La curación es que es un tema espectacular. La curación es un tema que a veces a mí me agrada. No te voy a engañar. Bien. Maguito de Fuego me haría muy feliz para jugarlo desde atrás. Y quiero meterle que si lo aturden regenere vida. Después le meto regeneración cuando está por debajo. Buah. P.E.K.K.A. Y mini P.E.K.K.A. Holy moly trolly joly. Holy shit. Esto no me agrada tanto ya. Esto no me agrada. Buah. El Mago de Fuego ahí ha hecho una maravilla. Que no os hacéis una idea. Madre mía. El Mago de Fuego. El carrito que nos ha hecho en esta ronda. Es decir. Me ha dejado el O.G. Así. Madre. Sin sentido lo que acaba de pasar aquí. Pero no me voy a quejar. Os lo puedo asegurar. El Mago de Fuego que ha dicho. It's burning to fire. Voy a mejorarlo para hacer un poquito más de daño. Y ahora quiero mejorar a nuestro amigo. Gigante dorado. Si es que no sale. Perfecto. Gigante dorado. Herida te regeneras. Full curation. Que no lleve Mago de Fuego. Es que se nota un montón. Madre mía. Se gasta todo lo mejor al máximo. Ahí viene. Perfecto. Lo rodean. La posición es espectacular. Para lanzar una bola de fuego en medio. Madre mía. El Mago de Fuego que se está riendo en nuestra cara. Mira. Cada vez que lo estunean se cura. Y el Mago de Fuego mientras tanto dice. ¡Pum! Venga. ¿Quién es el siguiente? A ver. Pasen por aquí. Pasen por aquí. ¡Pum! No tienes chance, tío. No tienes chance. Impresionante. Impresionante. Vamos a la última. Vamos a la última. Vamos contra una reina arquera que no me hace mucha ilusión, tío. No me hace mucha ilusión salir con reinas arqueras. Así que voy a salir con la guerrera curandera otra vez. Y la voy a dejar aquí. Me gusta mucho salir con guerrera curandera, la verdad. Porque te da el puntito de vida que te falta para cuando te estás quedando poquito de vida. A ver. Contra una reina arquera y unidades. La verdad que la Shell Maiden tendría que ser una cosa espectacular, ¿no? Pero... A ver. No juega nada. Vale. Vale. Es decir. Ronda para nosotros. Nos reponemos. Vemos lo que juega él. Y a partir de ahí bailamos un poco de samba. ¿Ves? Curación. ¿Ves? Que me agrada mucho la curación, tío. Muy agradable. Muy agradable. La verdad. Estos niños son muy agradables. Echo de menos, la verdad, la lancera. Eh... Curando un poquito. Pero es que creo que cuatro... No me... No me... La podía haber probado, la verdad. Mira que he dicho antes. No quiero al mago de hielo, pero es que... Ok. A ver. Aquí. ¿Qué tenemos? Más uno de energía por curación efectiva. Provocar a todos los enemigos al activar el super. Y hace que los enemigos en un... Inflica uno un daño. No sé qué, no sé en cuánto. Mmm... Vamos a meter esto. No me gusta ninguna de estas cosas. Vamos a meter... Ay, no me... No me dejo por pensármelo mucho. Vale. Eso está bien, la verdad. Mete aldeana. Mete arquero mágico. Mete hasta mi abuela. Ok. Eh... A ver. Esta tiene que ser suya de aquí a Cancún. Simple y llanamente. O... O bueno. Si me la quieres regalar, la verdad que me agradaría. No. La bomba nos va a matar, tí. No me lo puedo creer. What the flip in the night acaba de pasar aquí. Ok, ok. Ya está. Es decir, todo el mundo callado. No quiero escuchar... Samuel, es que ha tenido... No me contéis rollos, de verdad. Estoy aquí pasándolo yo mal. Y esto voy a poner que se regenere, la verdad. ¿Qué mejora se ha puesto? Se ha puesto... No se ha puesto la de invisibilidad. Pero, amigo, si tiene por dos de daño, ahí me hubiese fulminado y triturado. Voy a quitarlo. Bueno, él no lo ha querido hacer. Yo no me voy a quejar. Ahora debería mejorar al esqueleto, la verdad. Porque yo también la he liado un poco. A ver. Mejora el esqueleto. F. Stevie Wonder on the night. Eh... Eso es. A ver, lo bueno... Lo bueno... Es que mientras mi Shell Maiden sobreviva, en realidad me da un poco más igual. Porque la clave está siendo el cómo la Shell Maiden está devolviendo los golpes. Os lo digo en serio. What the flip? What the night? Bueno, pues ya estaría. A vuestra casa llorar. Todo el mundo, chicos. No digo nada. Y lo digo todo. What the flip? Madre mía, tengo 200 misiones ahí por recoger, chicos. Oye, no digo nada. El mazo es una locura. Me ha flipado, tío. El mago de yo lo cambiaría 100%. Pero flipandín. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.